El amor no existe en una red social Hoy me di cuenta que el amor no crece solo por un whatsapp Yo necesito más que una publicación Y sé que tú no dejarás de amarme solo por un like Hoy mis amigos ya no son los mismos, ya nada es igual Hoy las pantallas robaron sus vidas, nada es natural Yo necesito más que una publicación Y sé que tú no dejarás de amarme solo por un like Solo por hoy quiero amarte, solo por hoy dejarme abrazarte Solo por hoy dejar acariciarte y de agonía siempre adorarte Solo por hoy quiero yo amarte, solo por hoy dejarme besarte Solo por hoy dejar acariciarte y de agonía siempre adorarte Hoy todo brilla y es perfecto pero no siempre es verdad Hoy simplemente aparentamos una vida irreal Yo necesito más que una publicación Y sé que tú no dejarás de amarme solo por un like Solo por hoy quiero amarte, solo por hoy dejarme abrazarte Solo por hoy dejar acariciarte y de agonía siempre adorarte ¡Bien! 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 En las redes sociales se ve todo muy bonito, pero quiero saber si me desprecio, si cariño se sabe en ti. Marco en el wifi se te va cuando es tu celular, ¿no? Solo por hoy quiero yo amarte, solo por hoy déjame besarte. Solo por hoy deja acariciarte y día con día siempre adorarte. ¡Suscríbete al canal!